Nos sentimos muy felices porque vamos a cambiar nuestro colegio. Buenas, somos la familia Peláez, estamos muy contentas. Por la gestión de búsqueda activa, pues me parece muy novedoso donde están haciendo estas encuestas para poder cambiar a nuestros hijos de un colegio privado para que nuestros hijos estén mejores en un colegio público. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá.